Los hermanos Elkin de Jesús, 25 años de edad, y Jaysan Dubán Villa de la Rosa, 18 años, fueron identificadas a las personas que estaban señaladas por la Fiscalía de haber participado en el asesinato de un celador en el municipio de Manaure. Los dos capturados son los sospechosos de haber perpetuado un homicidio de Luis Enoch Durango Mazo, en el momento que ellos habían entrado a la institución educativa de Eusebio VII Maris del Barrio 1 de Octubre del municipio de Manaure a hurtar varios elementos, entre ellos computadores. Este homicidio ocurrió el pasado 30 de enero del 2021. Parece ser que, como no pudieron hurtar los computadores, amarraron, torturaron y finalmente asesinaron mediante fisis mecánica al celador que se encontraba en Turin. Luis Enoch Durango Mazo era un celador de la institución educativa de 64 años de edad, natural de Cincelejo, departamento de Sucre. Su muerte provocó un consejo de seguridad ampliado en el municipio liderado por el alcalde de Janner Julio Feile y que hoy arrojan resultados positivos.